Irme, pero ya mi paciencia acabó Nena, seguí de largo Nena, seguí de largo Que otra mujer está por llegar La ridícula pretensión Ya no la puedo aguantar A mí solo me gusta un rock and roll Y con vos no me pienso casar Nena, seguí de largo Nena, seguí de largo Que otra mujer está por llegar No, 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 no No, 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 no La ridícula pretensión Ya no la puedo aguantar A mí solo me gusta un rock and roll Y con vos no me pienso casar Nena, seguí de largo Nena, seguí de largo Nena, seguí de largo Que otra mujer está por llegar Nena, seguí de largo Nena, seguí de largo Gracias por ver el video